vamos a ver cómo queda con este desengrasante según es bueno vamos a probarlo en unos tapetes se remojo un poco con agua y yo te lo pongo el desengrasante obviamente el del chopper es el más sucio como estaba muy sucio se le aplique directamente el desengrasante yo se lo aplique con la pistola la esprayadora pues lo puedes poner con un atomizador lo voy a dejar ir remojando unos 10 minutos y otra le vengo a tallar y vemos cómo queda y voy a seguir usando este desengrasante siento que no funciona muy bien como el que luego a veces compro en en las tiendas en los supermercados hay uno amarillo real clean creo se llama creo que me gusta más ese que este pero bueno voy a probar este es el que tengo ahorita lo voy a echar directo y lo voy a echar con una esprayadora de que tengo aquí de la karcher para ver cómo nos va quedando y 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 ya va quedando mira ahí se ven como si fueran manchas pero realmente está muy linda la alfombra miren quedó muy limpia este tutorial no es tanto como lavar alfombras miren quedó muy bien ahí se ven manchas pero no es de mujeres de la misma alfombra o de la sombra pero se quedó pero se quedó limpia no se este en el video se ve así incluso me ha pasado que cuando hay coches en venta que están vendiendo ahora es que coches y pasan los asientos y los veo muy mugrosos de los asientos y viéndolos físicamente no están tanto entonces realmente es por el video la alfombra quedó muy limpia entonces entonces no tanto es como hacer como lavar las alfombras eso es fácil si no es para que tú te animes a hacerlo desharves completamente y hagas algo desde cero serán mejores resultados que nada más hacerlo por encima al respaldo de la parte de atrás si se lo quite todo mejor porque luego tarda mucho en secarse esto y siento que va a quedar mejor lavado si quitamos todo pues ya quedaron las alfombras es la sombra lo que se ve pareciera que está sucia pero no quedaron muy limpias y esta parte que era la que estaba más sucia ya también quedaron los asientos le faltan algunas partes por la limpiar por decirlo esta pieza mira aquí se ve sucia todavía pero ya todos los asientos ya quedaron las cabeceras y también me falta obviamente lavar lo que son las puertas y aquí están con sus tapetes también están limpios me falta obviamente lavar también lo que es el cinturón de seguridad de ambos lados y como te digo las puertas para que quede limpio todo este coche pues ya tiene 21 años pero obviamente pues es un honda estos son muy buenos aquí vemos el asiento del chofer ya también quedó limpio el tapete estos son más bien ya está acabado ya no hay alfombra aquí son los originales son los pero la alfombra quedó bien quedó limpia esas son sombras que se ven no es que esté sucio con un honda h Gracias por ver el video.